¿Por qué no me contestas? ¿En dónde la encontraste? En las cosas de la señora Sureya. Olvídala. No vuelvas a acercarte a ella. O haré que lo lamentes. Espera un momento. No quiero que me toques. Yo quiero a Leila. Cállate. Mi intención no era hacerle daño. Abusaste de ella. Arruinaste la vida de mi hermana. Me doy cuenta que no le quitas la mirada. Extrañas tanto a tu exesposa. ¿Mi exesposa? Me engañaste durante tantos años. ¿De qué hablas, Jairiye? Ruihan es mi hermana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me escuchas? Yo quiero mucho a Leila. Eres un descarado. ¿Cómo puedes decir eso? Yo haré que me perdone. Ni siquiera lo intentes. Aléjate de mi hermana. Y también de mi familia. Señor Ogus, el señor Zeketekin está aquí. Está bien. Ya voy. Tengo una reunión. Espera, ahora regreso. Bienvenido, Zeket. Gracias. Ven, vamos a la oficina de Yaman. Bien. No es cierto. Es una mentirosa. ¿Por qué lo niegas, señora? ¿No fue eso lo que me dijo? Shh. No griten. Le juro que ella me lo dijo. Deja de mentir problemática. Ay, no puedo creerlo. ¿No le da vergüenza, señora? Ferjunde. Qué mujer tan malvada. ¿Cómo fue que llegó a la familia? Eso no le importa. Cálmate, si le pude. No puede hablarme así. ¿Quién se cree, señora? Heidi Yeh. ¿Qué es lo que sucede, papá? Como fiera. Estaba hablando de ti con Zeyla. Ya no hemos podido vernos. Debemos reunirnos. Estoy de acuerdo. ¿Cómo están las cosas en el banco? Excelentes. Siéntate, August. ¿Podrían darme cinco minutos? Tengo algo que hacer. Date prisa. ¿Qué deseas tomar, Serket? Una taza de té. ¿Puedes traernos un poco de té? ¿Ya se fue? Está en la oficina de Yaman. Fikret, hablemos de esto en un momento más apropiado. Suéltame. Pero aún no me conoces. Te conozco lo suficiente. Degenerado. ¡Gлаг Corté! ¡Gracias! 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 No llores, Ferjunde Me siento muy mal, Leila Está mintiendo justo frente a mis ojos Ay, no siento las manos Creo que estoy enfermando Ay, despacio, me duele Ay, si lo sentiste, ¿estás bien? Ay, mi corazón late muy fuerte Tengo un ataque, Jairi Ye Querida ¿Cómo está, señora? ¿Quién es ella? Ah, es Leila, querida Sureya Ah, ¿quién es Leila? Ay, no puede ser Tiene problemas económicos El crédito estaría perfecto Es una gran suma Pero ya son clientes distinguidos Con que pague el seguro No habrá problema Sepquet, creo que ese es el problema Como puedes ver No podemos pagar el seguro del crédito Entonces no es posible Pero puedes ayudarnos, Sepquet No entiendo Puedes firmar como si todo estuviera bien ¿De qué están hablando? No te asustes, amigo Primero escucha la oferta Ustedes quieren que yo haga un fraude Quieren que haga trampa ¿Es eso? ¿Quién cree que soy, señor Yaman? Espera, no te enojes ¿Acaso no eres nuestro amigo? No después de esto No te precipites También obtendrás tu parte Te pagaremos Y ahora esto Me parece un grave insulto Escucha Es algo que siempre hacemos En este negocio es normal No me confundan con alguien más No haré mal mi trabajo por dinero Espero lo comprendan ¿No creas que será poco dinero? Es una buena cantidad No lo necesito Tampoco me hace falta su amistad Que tengan buen día ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espera Oficial Oficial Hermana, ¿en dónde estabas? Hermana, ¿a dónde fuiste? Necesitaba tomar aire. O me hubiera puesto mal. Dime la verdad. ¿Y mi madre? Espera, no subas. Mi mamá y mi papá están platicando. ¿Qué sucedió? Ni lo imaginas. Mejor ven. ¿Por qué no hablaste de tu hermana antes? ¿Por qué no sabemos de ella? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? ¿Por qué nunca la visitaste? Trix. Región está muerta. Se suicidó a los 19. Se enamoró. Y mi padre no los dejó estar juntos. Nosotros no podíamos escoger. Ella se deprimió. Se rindió y dijo, está en mundo. Mi padre nunca más la mencionó. Y nos prohibió decir su mamá. Quemó todo lo que le pertenecía. Todo quemado. Actuaba... ... ... ...